... Las playas de Hipódromo Carabos y la de la Hípica... ...han recibido por segundo año consecutivo la bandera azul... ...distintivo que las acredita como zonas... ...en buen estado de conservación y con servicios de calidad... ...hemos salido a la calle a preguntar a los melellenses... ...si consideran que estas playas están bien cuidadas. Yo creo que sí están bien cuidadas, ¿eh? A veces cuando hay levante, pues la verdad es que está bastante sucia... ...pero cuando la limpian se queda muy bien. El servicio de las playas, sí, pero el agua no tiene bandera azul ni de lejos. ¿Por qué? Bueno, comparar las playas de estas, cosas del norte... ...bueno, yo soy del norte, no tiene nada que ver, el agua está sucia. Yo la veo muy sucia, la verdad que yo no me baño ahí... ...pues hace mucho tiempo no me gusta bañarme en la playa de Mililla... ...prefiero de Marruecos. Sí, creo que están preparadas las playas, hombre... ...creo que hace poco que han puesto los baños nuevos... ...hay hamacas, sombrillas... ...yo veo gente que las limpian a diario... ...entonces creo que sí que están preparadas... ...y que se merecen esa bandera azul. No, por lo menos la de la que yo voy, que es la de los carabos... ...esa no está nada bien cuidada... ...siempre hay suciedad, siempre hay botellas, cacas de perro... ...ya cada uno, consecuente con lo que hace, ¿no?... ...pero yo pienso que en principio la culpa es de la ciudad autónoma. Para mí tenemos unas playas estupendas... ...tene toda clase de servicio, buena vigilancia, socorritas... ...no hay que salir fuera, aquí tenemos lo bueno. Pues yo pienso que le hace falta un poquito más de limpieza... ...por el problema que tiene con el... ...precisamente con, que estamos colindando con Marruecos... ...y muchas veces pues nos baja... ...de cuando llueve, se nos queda precisamente en la playa... ...y entonces haría falta un poquito más de limpieza... ...que se merece la bandera, si tenemos unas playas estupendas... ...con toda clase de comodidades que en otros sitios de la península... ...no hay como sombrillas y... ...y está muy bien la verdad... ...pero un poquito más de limpieza, la verdad que sí... ...yo considero que sí, que hace falta un poquito más. No, no, el agua siempre está sucia... ...si después empiezan a limpiarla casi en mayo... ...y la verdad tienen que empezar un poquito antes. Yo es que no voy a la playa hija mía, porque ya... ...voy a tomar sol algunas veces y eso sí... ...pero las duchas también están algunas veces muy llenas... ...duchándose con los jabonados, con jabón... ...y parece que están en los cuartos de baño de su casa... ...y yo creo igual que muy limpia, muy limpia no está. Sí, el año pasado estuvo muy mal el agua... ...y hubo muchas enfermedades de piel... ...y no, no es segura la playa de aquí.